¿Qué es lo que no venimos bien? Nosotros que no venimos bien, es una motivación muy importante jugar contra el taller de Córdoba, más allá de la situación nuestra que tenemos muchos lesionados, hay muchos chicos que tienen que aprovechar su oportunidad. Obviamente eso forma parte de la intimidad de nosotros, ¿no? Indudablemente tenemos que mejorar el juego. Es una categoría que hay mucho roce, que no te dan espacios para jugar, que se hace complicado cuando jugamos apurados, cuando jugamos ansiosos. Bueno, son cosas más mentales que de características de jugadores, porque hay muy buenos jugadores, de buen pie, y por ahí jugamos ese apresuramiento y esa ansiedad que tiene el equipo hace que por ahí se desvirtúe el juego que por momentos hemos tenido en muchos partidos. Bueno, que Cipolletti es un equipo en el cual la realidad que está jugando desde 15 años y no obviamente está en Nacional B, y todos sabemos lo que quiere el hincha de Cipolletti. Uno también se lo quiere dar, pero ante tantas adversidades que hemos tenido, ha sido muy incontante lo que se llama resultado, que ha sido muy variable por no poder encontrar un equipo que pueda salir de memoria, o por lo menos un 80%, jamás lo pudimos hacer. Entonces, yo decirle a la gente que tenga paciencia, no se lo puedo decir, porque hace 15 años que están pidiendo paciencia. Pero bueno, esto lo que tratamos de brindarle es lo que dejaba cada jugador en cada partido, lo que dejamos nosotros, para tratar de triunfar. Acá nadie vino a querer tener esto como un pasatiempo, sino como tratar de quedarnos en la historia del club. Pero bueno, obviamente, vuelvo a repetir, el que es inteligente y mira toda la campaña, es muy meritorio lo que hizo este equipo, después de un semestre donde hubo una ilusión muy grande que no se pudo ascender, hubo que armar un plantel nuevo, con lesiones gravísimas, y estamos peleando, estamos peleando en una zona clasificatoria, que es lo que tienen que entender muchas veces el hincha, de verlo así por eso y otra vez, después de 5 años, peleando con los grandes de la categoría. Si bien no venimos bien con los resultados, el último partido se jugó bastante bien, pero bueno, es como te digo, si los resultados no se dan, también es medio feo. Así que bueno, ahora tenemos una linda chance para jugar acá de local, con nuestra gente, y bueno, esperemos hacer las cosas bien. Y últimamente nos está faltando a lo mejor un poco más de contundencia, porque creamos situaciones, llegamos de local, de visitante, y no la podemos meter. Así que también eso te va quitando un poco de confianza, porque atacás, atacás, y no concretás, y después un contraataque, una jugada, un mal parado o algo, y te hacen un gol y es muy difícil. Así que, como te digo, las cosas no las venimos haciendo tan mal, pero bueno, hay que conseguir los resultados.